Después de más de 30 años de funcionamiento, alumnos de la primaria Ricardo Flores Magón en el municipio de Oriental ya cuentan con un espacio propio para poder seguir estudiando, pues antes tenían que compartir clases con otra institución. Ahora las nuevas aulas nos favorecen en una mejor enseñanza. De hecho, cada uno de los espacios que nos han brindado son nuevos, nuevas instalaciones realmente. Eso nos va a beneficiar en que los chiquillos tengan una mejor comodidad para un mejor aprendizaje. Es como un apoyo que nos están dando para que les echemos más ganas a seguir estudiando. Están bonitas y nos dan y están más grandes. Esto fue posible por una inversión de 5 millones 467 mil 80 pesos que sirvieron para la edificación de nueve aulas didácticas, dirección, plaza cívica, sanitarios, mobiliario y equipo. Obra que fue inaugurada por el gobernador del estado Rafael Moreno Valle y el presidente municipal Leopoldo Barrón Salazar. Yo estoy convencido de que la educación es la mejor inversión en el futuro. Y por eso hemos venido invirtiendo más que nunca antes en la historia de Puebla. Y en cinco años de mi gobierno hemos invertido más en infraestructura educativa que en los últimos 13 años de los gobiernos anteriores. Asimismo, se entregaron paquetes escolares en apoyo a la economía familiar, donde fueron beneficiados 2 mil 569 alumnos con un uniforme, un morral y una tarjeta que les permite acceso gratuito a todos los museos del estado. Para ello se destinó una inversión de 554 mil 287 pesos. Está bien porque a nuestros papás ya no les dan un gasto más con nuestros uniformes. La entrega por primera vez en la historia del estado de uniformes escolares gratuitos para todos los alumnos de primaria. Muchas veces lo habían prometido, pero nunca se había cumplido hasta este gobierno. También se continuó con la distribución de paquetes maternales gratuitos para madres que den a luz en cualquiera de las unidades de la Secretaría de Salud del Estado. Un kit que incluye pañales, cobertor, toalla, zonaja, pomada, jabón y otros artículos de necesidad básica para los bebés. La meta es poder atender más de 53 mil partos en este año. Para señoras que acaban de tener a su bebé y que sabemos también que eso acaba representando un gasto importante, por eso les entregamos sus pañaleras. Ah, pues está bien, es muy necesario que se preocupe por las cosas que hacen falta en Oriental. ¿Cómo ves ese apoyo que se los de a todas las mamás y les ayuda en su economía? No, sí, ayuda mucho porque son gastos que se vienen y no están previstos. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.